Hey muy buena gente de YouTube, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé qué momento del día está bien este vídeo, pero bienvenido nuevamente al canal Estamos exactamente en el mismo punto donde nos damos en el episodio anterior Nada más terminar el episodio decidí empezar uno nuevo Acabamos de pasar pues toda esta área de aquí En el episodio anterior, realmente nos tomó todo el episodio anterior Y pues esta parte de acá también la acabamos de pasar Por ende, nos toca meternos ya aquí Y después de esto, pues el final de lo que parece ser ya el castillo Espero que todo lo podamos hacer en este episodio Tengo ganas de ver qué pasa, perdimos a Ashley otra vez O sea, a ver, uno pierde a Ashley más de lo que la recupera creo yo Pero bueno, nada Vamos a ver qué es lo que pasa en este episodio, tengo muchas ganas ya Lo único positivo que podríamos recalcar de estar solos ¿Qué es? Es lo que siempre... Tenemos una ahí arriba ya Es que cuando estamos solos, pues las curaciones y todo ese tipo de cosas son siempre de nosotros Lo cual se agradece Usaría bala de la Franco, pero no estamos muy benditos de bala de Franco Al final del episodio anterior inclusive mejoramos muchísimo varias armas No sé si vale la pena matar a esa en realidad A ver qué dice, debe ser Salazar Sí Venir Venir a por mí Pero con la cara destapada Buah, no puede ser ¿Cómo? A ver, qué es lo que hay que hacer Ah, buah, ese puente y todo eso Bueno, bueno, bueno Pues creo que sea más de que usar la Franco Buah, catapultas No, loco, las catapultas son un dolor de huevo ¿Dónde están? Por allá ¿Vienen zombies aquí? Hombre, si vinieran zombies abajo ahorita estaría... Ya sería lo máximo A ver ¿Qué pasa con la catapulta? Que no estoy viendo a nadie asomándose ahí Entonces, si yo sé que se me acerco al túnel Al pasadito este Ah, sí veo la casa de alguien Uy, pero es que el lion se mueve demasiado a esta distancia Espera que baja un poquitito Vamos a esperar, vamos a esperar Y... ¡Tap! Fuera Escucha a alguien diciendo Ya está ¡Bestia! ¡Qué susto, hermano, eh! Tremendo susto que te puede llegar a pegar un zombie así, eh O sea, si hubiese estado más cerca Te lo juro que me da algo Espera que se acerque más Y... Ahora más zoom Le va a pegar Le va a pegar al zombie ¿Qué le va a pegar al zombie? Que no llegan las... ¿Pero qué es eso? Que lamentable, ¿no? No, quería hacer eso Quería andar de flipado Y es lo que tiene A ver, vamos a curarnos Ah, sí llega, eh Sí llega, sí llega, sí llega, sí llega Vamos a curarnos Porque ya ahora sí perdimos Un poquito de vida Un poquito de sentido, ¿verdad? Voy a ver si veo a alguien más Que se asome por ahí Y nos lo llevamos Si no, tratamos de pasar corriendo sin parar Porque en el plan No va a nadie más Vamos, vamos Corriendo Y ya estaría Lo que voy a decir Si no Porque si no No puedo entrar por aquí, ¿verdad? Otra ruta y rápido Por aquí Ah, le pegué Creo que le he pegado Creo que le he pegado Le he adivinado Guau, mira la de eso Que hay aquí Hola, buena noche Bienvenido Salí mal vaya En serio Le pegué a los coches Guau, ¿cuántos vienen ahora? Son varios Pero es un chiste que llegara hasta aquí, ¿no? Que venga corriendo Creo que quería ya Que viniera justo No llega hasta aquí, ¿verdad? Está vivo todavía, ¿eh? Está vivo todavía Pero es que estoy invencible No dropea nada Esto es increíble Pasamos para esta parte de acá Desde aquí yo creo que si ya podría llevarme Desde aquí sí Desde aquí me puedo llevar a una Es que creo que la catapulta va a estar Va a estar molestando todo el tiempo Así que lo suyo sería Quintar hasta por lo menos Otra catapulta más La fallo Lo que me creí Espero que el daño que le haya metido A la Franco ahora Sabe siendo Que si no No tiene pinta, ¿no? No sé si este es hecho Este aquí no se paró de nuevo Estamos libres Estamos limpios Dos segundos más tarde Te cae uno en toda la cara En toda la jeta A ver cómo entro yo Ah, por aquí Acabo de dar una vuelta toda larga ¿Esto qué? ¿Pero y esto qué? Bueno, vamos a darle una vuelta rapidito por aquí Esto tiene más cara De que va a haber más pelea aquí adentro Pero no tiene cara De que va a ser una pelea difícil tampoco La verdad No voy a mentir Vamos a subir Voy a cambiar de arma Ahora que me acabo de acordar Tengo la Franco en la mano Y no es muy buena idea Tener la Franco en mano No escucho música Por ende Pues no me estoy esperando zombies Tampoco aquí Pero pues No te puedes confiar Solamente de la música En esta vida Ah, mira Más balas Me estoy dando cuenta Que estoy teniendo una suerte O sea, yo era perfectamente Giraba a la izquierda Y me encuentro con esas cajas Y ahora resulta ser Que pues Estaba cerrado ese camino Ahora está cerrado este camino aquí No pasa nada Vamos para acá Para acá Subimos nuevamente Bueno, pero cuando hay que subir Tenemos otra cartita Que no vamos a ver Los bichos estos Esta madre Tiene una cara Que tiene algo que ver Tremendo Esa madre Que nos encontramos Al principio Tiene cara que Que va a ser una locura Ah, que está roto Que está Que está Aturado A ver si hay más de estos No creo que te hayan puesto Solo uno y ya Mira, ahí hay otro Buah Será rata el Salazar ese Será rata el Salazar ese Y a ver Estoy viendo otro Hasta abajo creo Hasta abajo creo Estoy viendo otro En serio voy a tener que bajar Para volver a subir O sea, me está jodiendo Voy a intentarlo ¿No? Desde aquí no veo nada Voy a intentar girarlo No, a ver Creo que es posible Que haya otro En realidad Ah, sí Atara Qué pereza Tener que bajar Para volver a subir No pasa nada No pasa nada No pasa nada Bajamos Destrabamos Y volvemos a intentar Espero que no haya que bajar Todo tampoco Bajar un piso Yo creo que será Más que suficiente En realidad Espero Desde aquí veo Ah, mira Hay una cajita Hay una cajita Mira, ese pedazo de ahí Ahí Voy a bajar Por si acaso Ya descarto Y descartamos A ver Vamos para abajo No veo nada No veo nada No veo nada De regreso Espero poder coger La cajita Esa que me dejé No creo que hay que bajar Por aquí mismo No tiene sentido Bajar por otro lado No vi más nada Así que vamos a ver gente Trataré de hacer esto Lo más rápido posible Porque Es muy posible Que nos tengamos Que enfrentar a Salazar En este episodio Ahora sí O finalizar el castillo Lo que sea Ahora Vamos Y la verdad Es que no me apetece Mucho Eh Demorarme de más Ah, ok Ya decía yo Que yo no había visto Ningún puente Loco Qué locura Esa Infraestructura Se abre también Esa puerta Se viene gente Se viene Y posiblemente Nada más Al salir de aquí Nos vamos a encontrar Con zombies Si es que llegamos Ya escuché zombies Hijo de su madre De donde Loco Guau 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 Eh Hijo Respetate Tremendo hermano No me esperaba Ese flechazo Te lo juro No me esperaba Ese flechazo Te lo juro Ah, me esperaba Zombies Pero no Esa clase de zombies Creo que aquí Aquí va a estar la caja Hombre Dame curaciones Por favor No pasa nada La plata se agradece También A ver Donde está el otro Que está disparando Puchita y pendejada Eh No lo veo Se va a tener que bajar Y seguramente Sufrirá el daño Al caer Pues sí Pues sí Pues sí Pues sí Un escopetazo Y a tomar por saco Yo creo que sí A ver Me lo hubiera podido enfrentar Hasta cuchillo Tremenda Bueno, nada más una bala No pasa nada tampoco Vamos a Guardar la curación Me iba a curar Pero acabo de decidir Que la voy a guardar Porque creo que Porque creo que Va a ser necesario En realidad Más zombies Loco Es que A ver ¿Cuánta de curación tengo? Ah, tengo una plantita Bueno La plantita Se la podría usar Voy a usar Balas de estas ¿Tengo o no? Tengo, tengo, tengo Tengo, tengo Tengo No, no, no No sé que me voy a dejar Patearte Ahora ¿Me vas a dropear algo? Te quiero Increíble Pero le digo Un zombie Te quiero Vamos Avanzamos Gente Avanzamos Lo más rápido posible Porque Guay ¿Ahora qué hago yo? Claro ¿Y ahora qué hago yo? No se me ocurrió eso ¿Por dónde bajo yo ahora? ¿Hay otra escalera o qué? ¿Cómo bajo? ¿Cómo bajo? ¿Cómo bajo? ¿Cómo bajo? Ah Allá abajo había una puerta Tengo que entrar por esa puerta Creo que esa puerta Fuera que se desbloqueó Que salió en cinemática A ver ¿Se acuerdan? Cuando pasamos de pasivo Había una puerta que estaba bloqueada Esta Sigue estando bloqueada ¿Y qué se supone que haga yo? ¿Esto se le puede disparar o algo? ¿No? ¿No? Estoy un poquito Perdido en realidad No les voy a mentir Estoy un poco Bastante perdido No sé qué tengo que hacer ahora Porque por acá No tiene Guay ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo bajo yo ahora? Se supone que yo llego Allá abajo ahora Por aquí adentro Pero es que aquí adentro No había más opciones Para seguir bajando Estoy un poco perdido La verdad Estoy un poco Bastante perdido En este preciso momento De mi vida No hay más nada No hay opciones De seguir bajando aquí ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer tú? Que capaz que es algo Súper obvio Pero no me entero No me ha que toco Volver a subir Para girar la palanca Porque sería Súper absurdo Pero estoy encerrado aquí Y no tengo ni idea De qué tengo que hacer Guay La lógica Carlos Te toca usarla Bueno la lógica Es que lo lógico Sería abrir la puerta De abajo o algo Pero no hay nada De esos tipos de opciones Estoy un poco Bastante perdido Ahora Un poco bastante perdido Yo creía que yo iba a poder Seguir caminando por aquí Pero yo creo que no Bueno a ver La lógica sería Leon camina por aquí Hijo Y ya No va a pasar nada Pero veo que no No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer ¿Y esto? No, no, no ¿Qué hago loco? Auxilio No puede ser Que me voy a demorar Ahora 20 minutos Tratando de adivinar Qué es lo que tengo que hacer yo Espero que no Espero que no Espero que no A ver gente Paciencia Ténganme paciencia Que posiblemente Alguno ya habrá pasado El juego Me dirá Pero este es tonto Lo más probable Es que si sea algo De adentro Y tenga que girar La palanca de nuevo La cosa es que no tiene sentido ¿Por qué tendré que girar De nuevo la palanca? A ver Es que no encuentro Ninguna otra cosa Que hacer ahorita No encuentro nada Que hacer ahorita Así que subiré Y le dará la palanca De nuevo Pero no sé Para qué Ahorita no sé El paqué Ah, que me vine mal En este preciso momento No sé el paqué O sea, si fuera que ya La cosa estuviera dando vueltas Sin parar todo el tiempo Te digo Ok Estaba dando vueltas Todo el tiempo Te subes Cuando pasa Y después te bajas Del otro lado Y ya está Pero no está haciendo el caso Eso No estoy viendo otra puerta De ningún otro lado Ni nada Entonces pues no lo sé Después de esto Si veo que la cosa No me deja darle ¿Qué toca hacer yo ahora, loco? Que sale que aquí Hay una puerta abierta Pero es una puerta A la derecha, loco Yo no tengo ninguna puerta A mi derecha Aquí no hay puerta Vamos a revisar Por dentro de la torre Será Tiene que estar dentro De esta torre La puerta Por lógica ¿La cosa es dónde? La cosa es ¿En dónde, gente? No tengo ni idea No hay puerta Aquí tampoco Y en la parte de abajo No pensé trabarme En este juego Que es bastante intuitivo En realidad ¿Hay alguna puerta? No la hay Es que no hay puerta, loco No hay puerta Amigo Espérate Ahora Había que seguir bajando No me había dado cuenta ¿Ese, hermano? ¿Es el vino de arriba o qué? Me preocupa el de la dinamita Es este, ¿no? Pues... No sé dónde está el de la dinamita Y es el que me preocupa El único que me preocupa Es el de la dinamita Que subió Cuando me vaya a mover ahora Si no he encontrado No he logrado localizar El de la dinamita ¿Para qué me...? ¿Para qué me...? Me pongo de que ahorrar balas Me estoy ahorrando absolutamente Esto es increíble Esto es increíble, loco La cantidad de zombies Que vienen ahora No es normal Este sí lo voy a tentar matar Por lo menos que se le salga Esa madre Ya de todo ¿De qué hago? Ahora se le escapa A ese bicho Y a pelear contra el bicho Este Mierda Ya está bien Listo Bala de la Franco Me gusta eso Me gusta eso Escucho la dinamita Y no sé dónde Me le imaginaba Que era por mi espalda Guau, loco No sé dónde sale la dinamita Y la verdad que se preguntan A mí no tengo ni ganas De saber dónde está Por mí Por mí que se quede Por ahí arriba Tirando madres, loco Porque yo no voy a Yo no voy a subir A buscar su luteo Si tiene Así que me largo Adiós Gente, deberá que disculpar Por esos cinco minutos Ahí perdidos Una máquina de escribir Pero no sé Lo que es así Vamos a matar primero A estos zombies Y después Excribiremos Usamos la TMP No quiero gastar más balas De otra cosa En realidad Bueno, voy a usar un escopetazo Y después la TMP Un escopetazo Digo Pensé que Ahora los escudos Aguantan más O son ellas mías Eso que mejoré La escopeta Y me pega Y me pega Guau No estaba en el plan Es perder salud Todavía más Bueno, vamos a guardar Gente Y vamos para adentro Vamos para la parte final Yo creo que del castillo Ya Finalmente Loco Finalmente Vamos a salir De este maldito castillo A ver que se viene Porque a ver Estoy diciendo Finalmente voy a salir de aquí Y lo que se puede venir Bueno, olvídate Todavía no me van a dejar llegar ¿Será? No me van a dejar llegar Ah, que tienen Guau ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Mi peor pesadilla Tiene pinta que va a ser eso Loco Mi peor pesadilla Tiene cara que va a ser esto Puto buen pedro Voy a poner De un solo lado Porque tener Una emboscada de zombies No es bonito Tener una emboscada De zombies No es muy bonito Una granadita Una granadita Una granadita De fuego Una granadita No estaría mal La bala No la regala Guau Que son un montonazo Mira esta madre Sin parar, eh Es disparar sin parar Y lootear sin parar también ¿A dónde vienes? Tú eres un pringado Que lo único que tienes de bueno Es tu máscara de mierda Que se ve que eres un tonto Que en la escuela no te quería nada ¿Está vivo? ¿Está vivo tú? Ah, no Ah, sigue vivo Me cago en todo Me cago en todo la de balas que acabo de gastar de esta arma pero con las que me acabo de salir, me quedan solamente 4 balas de esta arma, poco se habla acabo de perder todas mis balas que había guardado durante toda la serie de esta arma se fueron, la ventaja que acabamos de coger bastante luteito creo yo si lo vemos tenemos balas de la franco tenemos balas, tenemos bastantes balas la verdad, las cosas como son tenemos bastantes balas de otras cosas, tenemos balas de la TMP casi 200 tenemos más de 200, tenemos balas de la escopeta tenemos balas de la franco, balas de la lanzaminas el final con salazar creo que no es fácil, la verdad no voy a mentir voy a curar y que sea lo que tenga que salir voy a recargar las armas y vamos para adentro, bueno todavía falta más yo pensé que ya venía directamente no sé si es igual tengo que recargar armas, no me puedo ir a lo loco si tengo que usar balas de algo usaré la TMP, no creo que me ponga a usar ni escopeta, ni la franco a no ser que la situación lo amerite vamos a avanzar gente me queda solo un curso de curación también que me lo estoy guardando esa lata de primeros auxilios creo que se llama o así es que si, mira esta madre que hay dos de estos que son no videntes loco creo que estamos todos locos aquí hermano bueno, más curaciones y ya sabía que me iba a cerrar las puertas igual no tenía planeado huir la verdad no estaba en mis planes huir tampoco la verdad voy a meterles un escopetazo a estos y que vengan estos dos que vengan estos dos tendrá a tener a dos no videntes no me gusta nada la verdad no voy a meter no, 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 que viene es que soy retrasado soy retrasado para que escopete para que disparate ah bueno tengo granais no tengo sendiarias pero tengo de estas por lo que vi a esos les mete bastante en daño y creo que les podemos aprovechar y hacer algo de daño creo yo no lo sé corre corre hijo corre corre y más bala de esta ah y estos de donde salieron hermano claro a los zombies no les pega no, no tendría ningún tipo de lógica eso pero como me vio que falso gente que falso esto es super falso loco yo disparé y me moví precisamente para que no me matara loco que falso que falso que falso que falso y el otro de la nada es un no vidente y de la nada se da la vuelta y dice mira a tomar por saco ya vi que vienen más zombies así que lo que yo voy a hacer es que me voy a encargar de estos dos como si no fueran nada me voy a usar la punta TMP cuando se presenta me quitaré me voy a agarrar la granada para después mira, mira, mira como viene como si supiera exactamente donde estoy pero si la gracia es que no se fue a donde estoy no le doy no le doy loco es que suena es increíble lo que estoy pidiendo ahí vienen estos ah, que vienen más también por los laterales eso le explica todo bueno, voy a usar una granada de todas maneras de estas ahora que vienen estos que son un poquito más tochos las ratas voy a quitarla aquí porque tiene una cara que es la rata esta que va a reventar la existencia y pasó ok, escopeta dije que no la iba a usar pues ya no tengo balas de la pistola pequeña no sé que ya tendría pero no va para la campana ¿no? si, ya fuera el colmo que no fueran payados te lo juro no puede ser nada y van a venir ¿no? pues si, tiene cara de que van a venir si vinieron no, ¿sabes qué? ¿sabes qué voy a hacer? me cansé loco, me cansé me he cansado me he cansado ahí loco a tomar por sacoya a tomar por sacoya ¿y tú pa' dónde vienes? fuera esos dos me ama le pega a uno y le pega ¿qué tocho lo que no acaba de dar? ¿qué tocho lo que no acaba de dar? dime que viene corriendo ahora sin parar voy a cogerla la platita la granadita la platito la granadita ¿qué toco lo que hay de estos? ¿qué toco loco o qué? ¿murió uno? ¿murió uno? parece ¿no? voy a usar las cuatro balas que me quedan de esta madre y le voy a meter una granada incendiaria a los dos me da igual ya me da igual ya no se quema ahora se quema uno nada más de nuevo es que soy lamentable gente soy lamentable muy lamentable ¡buah! ¡que viene! ¡que viene! bueno, bueno, bueno ¿cómo se ve? la que se avecinaba ¡ay a la mierda! perdón la palabra una reacción muy natural tienen que entenderlo creo que me tienen reacciones naturales ¡buah! tengo 24 minutos aquí todavía estoy encerrado contra estos dos tipos de bestia que no mueren es que no mueren gente da mucha pereza pelear contra dos mira y este está todo armado hasta los dientes está todo armado hasta los dientes hay uno clavado los dos clavados se carga rápido se carga rápido y corre se carga rápido y corre sin parar hermano si corre no mires ni para ningún lado dispara la idea a los que vengan corriendo que vengan corriendo o sea a ver si se da la espalda estaría bien si se da la espalda es que esto es lo que pasa no te da chance de dispararles bien ¿saben lo que les digo? se espera que se pararan tranquilamente y así como hacen mira o sea hacen esto se guardan las navajas y empiezan a caminar y no pasa nada le puedes disparar a uno tranquilamente ¡buah! el sándwich que me van a hacer amigo la de sándwich que me van a hacer ¡adiós! venga pa' acá venga pa' acá ahí estaría ahora usted volteese ninguno de los dos se va a voltear no tiene pinta ¿verdad? una vale y que vengan corriendo y ya está venga corriendo ¡hey! pero no ves lo que es que es super random esa madre ¡hola! ¡hola madre! susto me pegó por favor volteate para el otro lado te lo pido ya me estoy aburriendo de estar aquí es más le voy a dar con una puta escopeta o sea ya que me he cansado me he cansado me he cansado me he cansado un poco bastante muy bien muy bien estás cansado estás cansado son invencibles loco gracias al fin ya el primero nos falta otro ya está volteate volteate amigo volteate porque te lo juro te lo juro que no te vas a arrepentir si te volteas ¿qué te van a voltear en serio? ¿se es la rata? ¿se es la rata? es que se la rata no se va a voltear de nuevo no tiene pinta que se vaya a voltear de nuevo guarda eso madre guárdala no me quiero gastar las latas creo que ya me gasté una inclusive no me quiero gastar las latas de curación más adelante van a ser tan importantes el problema es que ya tengo media hora casi de episodio y estoy perdiendo mucho en algo que no pensé que le iba a perder a ver me queda una bala de esta madre y me quedan pocas balas de escopeta hombre prefiero gastar de la TMP creo o sea la idea era quitarme los rápidos por eso estoy usando la escopeta pero es que ni con la escopeta me lo quito rápido me tocó usar la TMP loco porque se complica se complica como se complica así lo suyo es cogerlo con calma la verdad cogerlo con calma usar las cosas con cabeza yo o sea hace un momento en el puente se veía que era un lugar como para darte munición o sea la cantidad de zombies que vinieron era como ok toma munición pero aquí fue ok gástala toda literal no entiendo no entiendo ahora si esta parte también es toda tocha y toda loca de nuevo pues no se que va a pasar lo que si les puedo garantizar es que posiblemente este episodio sea mucho más largo del usual no creo que vaya a cortar hasta matar a Salazar y no creo que haya una máquina de escribir hasta matar a Salazar tampoco así que que sea lo que tenga que ser loco que sea lo que tenga que ser me voy a despreocupar por el tiempo y creo que aquí ya tenemos la escena final a ver ah bueno Batman ¿dónde está el sonido de un emparecimiento de uno ¿dónde está este todo truco? ¿dónde está? ¿dónde está? León ¿estás vivo? claro ¿toy vivo pero dónde estoy? yo pensé que esto era el final pero ya veo que no yo creo que tal vez tienes nueve vidas pero no importa ahora señor Kennedy he enviado mi mano derecha para disposarte de ti ¿la mano derecha viene a la derecha? diga lo que quieras ¡mueve ¡mueve! ¡mueve! ¿podríamos decir que está bravo? yo diría que sí bestia mira como quedó este cuando lo lanzaron de allá arriba wow tremendo a ver pues no me ha dado mucho caso entonces yo pensé que ya esto era el final de todo pero pues veo que no veo que no vamos a empezar a movernos porque necesitamos esto hay bastantes cosas en realidad que yo jure que esto era el final a ver ojo ¿esto qué es? de la Magdum ¡hola madre! parece que tenemos armas nuevas a ver un segundo mapa wow mira todo esto mira todo esto pensé que en este episodio acabábamos con Salazar y pues no gente la verdad es que no la ventaja es que pues siento que todo esto nos lo vamos a poder llevar en dos episodios aproximadamente dos o tres episodios depende de cómo se compliquen las cosas a ver viendo el mapa tú deduces donde siempre hay pelea así que pues asumo que ya todos sabemos dónde habrá un poco de pelea lo que sí espero es que wow el sonido de los murciélagos es irritante menos mal exacto tiene la lista actualizada eso es lo primero que quiero ver qué es exactamente ya vi que hay una madcom porque nos la pusieron aquí esta escopeta esto es una escopeta ¿no? mayor que esa escopeta normal sí no sé si la quiero voy a decir el por qué me he puesto a mejorar tanto la escopeta actual que siento que no es buena idea o sea cuando estás en un punto donde has potenciado tanto tu arma no sé si es buena idea cambiarla no sé qué hacer no sé qué hacer no sé qué hacer no sé qué hacer ahorita estoy en un punto donde no sé qué hacer estoy en bastantes números rojos con munición a ver espacio en el inventario de momento hay la verdad o sea por espacio no es pero no sé qué hacer con la escopeta o sea la cruzaba la diferente porque nos acaban de dar una de madcom pero no sé si eso utilizará qué otras cosas utilizará eso asumo que será eso si es esto sí si un tipo de munición diferente que vale 43.000 que no ocupa espacio dice mira lo que ocupa si ocupa bastante espacio si ocupa bastante espacio tendría que vender la cosa esta y no quiero porque ya me di cuenta que está chetado me di cuenta que está bastante chetado de momento me la voy a comprar venga qué más da de momento vamos a comprarlo y vemos cómo nos va si en algún momento pues veo que estamos pasados de la raya pues bien vamos a vender creo que tenemos cositas para vender vamos a ver antes de cerrar antes de cerrar el episodio del día de hoy esto bueno no es mucha plata la que acabamos de recuperar a ver recuperamos sí no mucha y aquí tendríamos para mejorar más cosas lo que pasa es que creo que no quiero mejorar nada más realmente la franco está bien a nivel que tiene la escopeta mía normal esta está a nivel máximo que me permite esto lo podría mejorar pero no sé si la voy a usar mucho así que no me voy a volver a ver loco la tmp se puede mejorar y atento que será ya a nivel máximo esto yo creo que ya desde hace rato lo podíamos mejorar a nivel máximo pero es que no sé cuánto va a durar la tmp no sé si la voy a seguir usando recuerden que la tmp viene desde la primera generación por así decirlo mira esto también ujo ujo no sé si hay más cosas a ver una cosa no me di cuenta porque a ver dice elicta actualizada y no sé si había otro mapa del tesoro ah no no hay eh sigue siendo castillo ok esta sigue permanece en la castilla listo perfecto gente yo lo voy a dejar por aquí lo voy a dejar por aquí acabo de ver más o menos el utilito que hay por encima así que pues nada si les ha gustado recuerden dejar un like comentar suscribirse porque es completamente gratis en la descripción del video les dejo enlace a mi canal de Twitch les dejo mi server de Discord les dejo mi Twitter les dejo mi Instagram y cualquier cosita más así que sin más cargar pues me voy despidiendo ¿cuántas horas de oro? llevamos 8 horas de juego 8 horas de juego ya guau 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 que locura que locura que locura que locura así que nada me voy despidiendo nos vemos en el siguiente episodio chau chau